Oye, ¿y Damaris no ha parado de llorar? ¿Pero qué pasa con Damaris? ¿Por qué estás llorando ahora? Sí, ahorita me desmayé fue porque ya no aguanto la presión. La verdad es que sí quiero decirte, Michelle, que lo lograste, o sea, si querías afectarme en general a mi vida. ¿Yo? Sí, quiero que me escuches porque no sé si te consideras una persona, eres inteligente, preparada, te has metido todo el tiempo ofendiendo a mi hijo. Dices que yo soy mamá Chucky, que me vaya a cuidar a mi hijo, muchas cosas, aunque a ustedes les da risa, pero ¿sabes qué? Mi hijo ya no quiere ir a la escuela porque en la escuela le dicen que él es hijo de mamá Chucky. Te puedes meter directamente conmigo, pero todas las personas están siguiendo tu bullying a todos los que me ofenden. ¿Tú me dijiste gorda? Por eso, pero yo me metí contigo, no me estoy metiendo, escúchame, yo no me estoy metiendo con tu mamá, por favor. Oye, Michelle, pero de verdad con los hijos no se metan, y eso ya lo habíamos dicho anteriormente en este programa, si ustedes traen una bronca personal, arréglenlo entre ustedes, pero con los hijos nunca se metan. No le he vuelto a decir nada de tu hijo. Y yo, Michelle, yo me meto contigo y te digo las cosas a ti, mi hijo, mi hijo siempre llega y te saluda, hola, hola, mi hijo no te ha hecho nada, ¿por qué lo atacas? ¿por qué me dices? No he atacado tu hijo, en ningún momento, no mientas. No te pido que me dejes hablar, me puedes decir, la novia de Chucky, bla, 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 ¿me quieres ofender? Adelante, hazlo, pero no metas a mi hijo, mi hijo no quiere ir a la escuela, y todos los días se levanta pidiéndome no ir porque lo molestan de esa manera. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago? ¿Lo tengo que cambiar de escuela? ¿Ya puedo acabar? En las redes sociales, no, en las redes sociales, todas las personas que me atacan es diciendo que me vaya a cuidar a mi hijo, y una palabra que no puedo decir aquí, ese día exploté, perdón, y lo volvería a hacer. Si vuelven a ofender a lo más sagrado que tengo, que es a mi hijo, lo voy a hacer. No ofendí a mis seguidores, ofendí a las personas que se están metiendo con mi hijo, por eso exploté, perdón, soy humana. Yo creo que al igual que tú, Damaris, muchísimas mujeres defienden sobre todas las cosas a sus hijos, así que de verdad, con este tema no se metan. ¿Ya puedo hablar yo? Los hijos son sagrados, de verdad, si el pleito es entre ustedes, arréglense ustedes. Yo una vez sí le dije, vete a cuidar a tu hijo, porque a mí hace mucho tiempo me dijeron que no me podía meter con los hijos, de ahí no he vuelto a tocar a tu hijo. Sí, lo has estado describiendo. Déjame acabar, yo ya te dejé hablar, déjame hablar a mí. Tú, yo nunca te he atacado a ti directamente, tú me ofendes, yo me defiendo, pero yo jamás no tengo la necesidad de estar criticando y hablando mal de los demás. Hablas mal de un niño, no te metas con los niños ni con ningún niño. Me has dicho gorda, yo también soy hija de alguien, ¿y tú crees que mi mamá le gusta que me digas gorda? Me he metido con tu mamá, Michelle. Yo también soy hija de alguien, yo te dije mamá, yo te dije mamá, no tengo el gusto de conocerla. A ver, las dos, Damaris y Michelle, yo les voy a pedir a las dos algo, que pasen a platicar con Juan Carlos Acosta, por favor. No podemos permitir esto. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!